Soba ese chivo mami, soba lo El chivo no tiene nombre monco Chivo, chivo mandolico tu baby Ay que chivo dice ve, chivo dice ve Pero no se fue monco Chivo, chivo mandolico Triste vida la de chivo El animal que más pena Él sufre penas y penas Y después de muerto suena Triste vida la del chivo El animal que más pena Él sufre penas y penas Y después de muerto suena Chiviriquita Que el chivo no tiene nombre monco Chiviriquita Ay que chivo, chivo mandolico tu baby Chiviriquita Que el chivo dice ve, chivo dice ve Pero no se fue monco Chiviriquita Chivo, chivo mandolico Su carne fue fricacé Pa' unos cuantos Cumbancheros Luego su cuero sirvió Pa' la timba del timbero Su carne fue fricacé Su carne fue fricacé Pa' unos cuantos Cumbancheros Luego su cuero sirvió Pa' la timba del timbero Timba ¡Fuera Janey! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. 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 Chiviriquitín, chiviriquitón, 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 chiviriquitón Gracias por ver el video.